¿Y qué cara es la debilidad de Ríos? Yo no sé Pues tú la tienes que saber muy bien A ver, hay pan Hay pollo frito Como su hermano ¡Pollo no! ¡Pollo no! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Que no, Timba! ¡Que no es la cama! ¡Que eso te gusta a ti! ¡No es su debilidad! ¡Ah, claro! ¡Es mi cama! A lo mejor le gusta mucho mi cama a Ríos ¡Oh, yeah! ¡Me encanta! ¡Me encanta tu cama! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Y trigo! ¡Hay trigo aquí! ¡Ya te trigo, Rodrigo! Pero no me hace de esto A ver, vamos a probar, vamos a echarle de esto ¡Ah! ¡Toma! ¡Pollo! ¡Come! ¡Toma! ¡Y semillas! ¡Pollo! ¡Toma! ¡No! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya sé lo que le molesta muchísimo a Ríos! ¡Le molesta muchísimo! ¡Que! ¡Ríos! ¡Que! ¡Ríos! ¡No es real! ¡No!